Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. Muy buenas, guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a Dimension Anubis, como siempre, seáis todos bien recibidos. Abrimos la nueva serie en el canal, con una serie de entrevistas a personajes conocidos, históricos, de la comunidad de Destiny 2 España, y bueno, de habla hispana. Y tengo hoy el honor de empezar con uno de los grandes, que no es otro que el amigo Zamora Games. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, Juanma, encantado de estar con vosotros. Y nada, bien, aquí, hacia el ratito, a ver qué es lo que le pregunta, ¿no? A echar el ratito, a echar el ratito. Bueno, la primera pregunta, pues bueno, es bastante clara, y ¿qué tal tu nueva etapa? Después de dejar YouTube, a qué te dedicas, qué estás haciendo, qué es de ti, porque mucha gente te perdió el rastro, y claro, para saber un poquito más, ¿qué hay del nuevo Zamora, por así decirlo? Pues la verdad que yo tuve que dejar el tema de YouTube por culpa del trabajo, por culpa de que tuve que cambiar de lugar, y fue de un día para otro y no me dio tiempo siquiera, prácticamente nada, ¿no? Ya estoy pendiente todavía, a ver cuánto tengo el hueco de subir algún vídeo explicando todo, en fin, para que la gente sepa un poquillo de lo que pasó y demás, ¿no? Porque sí que es verdad que por Twitter puedo decir, pero por Twitter no me seguía tanta gente como por el canal, el canal lo veía más gente, los vídeos, entonces pues pendiente ahí, y es verdad que ahora con esto del tema de la cuarentena y todo esto, es verdad que he tenido algo más de tiempo, y he estado ahí varias veces a punto de subir algún vídeo y tal, pero ahora mismo es que, ya digo, el ordenador no lo tengo configurado, no tengo nada, no tengo nada de lo que tuve, no tengo que ir poquito a poco pues volviendo a conectar todo y demás, pero que sí, que la idea pues estoy trabajando fuera, en otro sitio, que no es en donde yo vivía, en otra localidad, y la verdad que bueno, pues se me hacía imposible, imposible. ¿Sigues notando el cariño de la gente cuando posteas algo en Twitter o...? Porque yo me acuerdo que pusiste hace, no sé, hace un par de meses, creo que pusiste algo y la gente se volcó en masa y dijo, coño, todavía se acuerdan de él, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que es una de las cosas que todavía, ni no solo en Twitter, ¿no? Porque Twitter es verdad que lo utilizo muy poquillo, pero por ejemplo, comentarios en vídeos de YouTube todavía me siguen llegando, que los leo, todos los comentarios que me llegan, los leo porque me llegan al correo y los voy leyendo todos, ¿no? Entonces pues, sí, la gente pues, que sí, que tengo que volver, que tal, que cuál, que cuándo voy a volver, Lo típico. Muy bien. Más ganas que tengo yo, la verdad, más ganas que tengo yo, no creo que tenga nadie, porque es verdad que eso es algo que a mí me gustaba, ¿no? Yo lo hacía porque a mí me encantaba el tema de editar los vídeos, de subiendo, de tal, de ayudar a la gente en el caso de que le hiciera falta y tal, pues la verdad que muy bien, muy bien. Lo que acabas de decir está totalmente ligado a lo que te voy a preguntar ahora, y es que si te dolió dejar el canal, siendo por mucho tiempo y para muchos el máximo exponente de la comunidad de Destiny 2, pues claro, tú te fuiste en la cúspide, ¿no? Casi a los 100.000 suscriptores, ya a un sitio bastante asentado y desde, ya hacía ya bastante tiempo. Sí, hombre, si me dolió, fue algo bastante chungo, ¿no? Porque creo que me fui con 96.000 suscriptores, me parece. Llegar a 100.000, a ver, no es una cosa que diga, hostia, pero una cifra bonita, es algo simbólico y te hace ilusión, ¿no? Entonces, sí, de verdad, que fue duro y, hostia, pues se queda uno un poquillo como diciendo rollo, ¿no? Pero bueno, que no tenía otra opción, no pude elegir, ¿sabes? Claro, claro. En cierto modo también a mí me ha pasado algo de eso. Yo, bueno, no me puedo comparar, el canal de Dimensional Nubi no se puede comparar en cuanto a volumen de gente, ni suscriptores, ni visitas, ni nada, pero yo, por ejemplo, yo también, yo hubo una época que subía muchísimos vídeos y con el tema de que me mudé ya, bueno, empecé una vida en relación, pues, ya con mi pareja, ya conjunta, la niña, bueno, ya todo pasa a un segundo plano. Y te he preguntado esto, aunque para mí era algo obvio y era algo que más o menos ya intuía, hay mucha gente, te sorprenderías, de la de gente que me pregunta cuando sale el tema de Zamora, hay que ver, pues yo veía a Zamora, tal, y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y bueno, y había gente que no sabía, había gente que decía que es que te habías hecho un muzca o algo de eso, ¿sabes? Que desapareciste, no sé qué, o bueno, ahí han ido bastante... Hombre, en cierto modo sí que es verdad que lo hice, no, a ver, no mal, porque es que no tuve opción, pero sí que es verdad que me habría gustado hacer un vídeo, por lo menos, explicando un poquillo la situación, explicando el tal, y lo único que pude hacer es poner un tweet en el que decía que, hombre, que no podía, que no iba a poder seguir por ahora subiendo vídeos y tal, y o sea, me gustaría haber hecho un vídeo que lo tengo que hacer ya no solo para el tema de dar explicaciones, sino que, yo qué sé, en cuanto me asiente un poquillo y tenga un poco más de tiempo, a mí, lógicamente que me gustaría y creo que sí, que volveré algún día y a subir vídeos. Lo que pasa es que es eso, ahora mismo, pues, sería un poco más diferente, por lo menos en el principio, o esperar a que salga Destiny 3 o algo, porque ahora mismo con el 2 sí que es verdad que llevo un atraso, bueno, ya no tanto, porque ya me puse un poquillo al día, pero yo me acuerdo cuando, hace un par de meses, que entré, cuando puse el tweet, yo entré aquí a jugar y yo no sabía por dónde meterle mano, yo, de verdad, que yo no sabía, yo ya te digo, porque los chavales con los que yo juego siempre me iban guiando, fíjate, es que me iban guiando y yo dije, tío, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y yo le decía, tío, tengo aquí una aventura que me dice tal, 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 pero es que no tengo ni idea, ah, sí, esa es la aventura de, yo qué sé, de la Pino o de lo que sea, yo no tenía ni la última palabra ni nada. A ver, suele pasar, como nos quedemos un tiempo sin jugar, ya vamos rezagados, y bueno, es normal y nos ha pasado a todos. Muy bien, tío, pues vamos a la tercera. ¿Ves algún creador de contenido de Destiny? ¿O tienes más predilección por alguno? ¿Hay alguno que te guste en particular, aunque no siga mucho el contenido? Pues, mira, de la comunidad hispana, sé todos los canales que hay, lógicamente, o prácticamente todos, o la mayoría, ¿no? Claro. Habrá alguno que no los conozca y tal, pero sí que no suelo ver vídeos así asiduamente, de decir, hostia, subí un vídeo, voy a verlo, ¿no? Pero si me hace falta algo, sí que lo veo, y aquí, yo no sé si la publicidad aquí, a lo mejor me dice, tú, que yo, menos de publicidad. No, da igual, da igual, yo creo que aquí nos conocemos todos, ¿sabes? Exactamente. A mí me ha ayudado un montón, y lo tengo que decir, y se lo iba a poner en un Twitter, pero no, yo qué sé, entre una cosa y otra se me pasa y no lo pongo, pero me ha ayudado un montón, sí que es verdad, las guías de ISO. ¿De ISO? De ISO. Sí, sí, sí. ¿Iso de Destiny, no? Sí, 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 claro, claro, claro. Aquí le envío un saludito. Sí, porque, sí, porque, las he visto, por ejemplo, los huevos corrompidos, eso, porque ya me he puesto yo, yo con tanto tiempo libre ahora, últimamente, te pone a hacer de todo y dices, venga, voy a coger los huevos corrompidos, voy a coger los coleccionables y tal, voy a coger. Claro. Y para ese tipo de vídeo, el vídeo que tiene de cronista, que yo me acuerdo que yo le di a un retweet, a ese tweet que puso, porque es una guía que es de 10, tío. Sí, sí, muy buena. Es una guía súper completa, tú le das a la descripción y te bajas al minuto, está súper, súper bien. Y la verdad que, ostia, me ha ayudado un montón y de, se lo tengo que decir, que es de 10, tío. Las guías que hace de todos los coleccionables son las que veía, las de él, que si del repudiado, que si de los huevos, que si tal, que si, siempre me solía, porque lo iba poniendo en pantalla, uno de tal, dos de tal, y cuál es el que te falta, porque yo tenía a lo mejor cogido cinco de 15 y no sabía cuáles eran, y decía yo, ostia, me falta tal, pero entonces él lo tenía todo por orden, lo tenía todo por orden. Sí, muy bien ordenado, sí, lo tenía muy bien, muy bien. Más ahorcable. Y eso es lo que me ha ayudado, también he visto, es que realmente, más guías no, porque yo con las cuadras, he tenido la suerte que con las cuadras con las que he jugado, que es con las que siempre jugaba. Se manejaba bien. Exactamente, y siempre me decían, ah, no, pues esto es esto, esto es aquí, esto es allí, y la verdad que los chavales se le han hecho un montón de mí y me han ayudado bastante. Y el único que veo que más o menos así me gusta es el esoteric, que lo veo de vez en cuando, supongo que lo conocerán. Sí, sí, también. O sea, también el tío ese que se lo pasa todo solo, que es una máquina. Yo el chaval lo veo que es bastante, bastante bueno. Sí que es verdad que se llevará jugando todos los días antes. Claro. Todos los días, todas horas, pero el chaval sí que es verdad que es bastante bueno. Bueno, y de vez en cuando, todavía a lo mejor en cualquier cosilla, veo el móvil, ya subí un vídeo, volví a hacer un vistacito, y lo veo un poco, a lo mejor no lo veo entero, pero sí que lo veo. Y algún que otro directo de VAP también he visto últimamente, vídeos tuyos o de Vasco también he visto, como el último que subisteis de las trampas, ese lo vi. De los hackers. De los hackers, de las trampas. Sí. El penúltimo también lo vi, en sí, que voy viendo algunos y tal, pero que, claro, lógicamente pues no... Sí, que no eres continuo, pero que alguna vez sí que has echado un ojillo, ¿no?, al... Sí, 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 claro. Al contenido. Muy bien, tío, pues ya sabéis, ISO le ha ayudado mucho a Zamora, o sea, ahí tenéis... Sí, 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 lo tengo que decir. Ahí tenéis el titular. ¿Qué echas... ¿Qué es lo que más echas de menos de cuando subías vídeos? ¿Qué es lo que más echas de menos que dices, es que me falta esto? Pues mira, una de las cosas que más echas de menos es cuando, por ejemplo, tú subes un vídeo y te comenta a la gente ese agradecimiento que te dice, por ejemplo, una guía, ¿no?, que te dice, hostia, me has ayudado un montón, muy bien, que tal, y cual... Entonces, ese agradecimiento de decir, hostia, he hecho algo que ha ayudado a alguien, pues la verdad que es muy satisfactorio, ¿no?, y se echa bastante de menos. Claro. Pero bueno, que básicamente sí es eso, lo que más se echa de menos. El calor de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante. Aunque te digo que todavía, es verdad que lo sigo en menor medida, pero sigo teniendo ese calor de la gente y tal, y Zamora vuelve y tal, y... Pero claro, no es lo mismo porque, claro, lo hacen porque es verdad que a lo mejor a los chavales les gustaría ver algún vídeo y tal, pero cuando yo subía el vídeo yo sabía que estaba ayudando a alguien. Claro. Cuando me lo decía él, le estás ayudando, entonces se veía recompensado también por esa parte. Sí, más cercano también, ¿no?, al hacer el vídeo tienes contacto directo, ¿no?, y de una manera, si les puedes ayudar, pues eso que te llevan, ¿no?, y cómo que te retroalimentas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te ha contactado alguna vez Bungie para algún evento? No. Para nada, para absolutamente nada. No, ni ahora, ni antes, cuando subía, ni nunca. Es que es una de las cosas, mira, voy a ser sincero, este tema yo creo que ya lo habría hablado ya alguna vez con él, y habiendo canales pequeños, canales medianos, en el que me incluyo yo, ¿no?, porque aquí en Dimension Anubis a día de hoy tenemos contacto con los encargados de Bungie aquí en España, por llamarlo de alguna manera, con los CEOs, y lo teníamos ya de antes en Destiny 1 cuando teníamos 2.000 suscriptores, ¿sabes? No me entra en la cabeza como un canal tan grande y que ha hecho tanto por la comunidad, con ayudas, con guías, con vídeos, con lores. De hecho, te tengo que reconocer, hace poco subí un vídeo de lores que borré porque no, no, ya, no tuvo todo el calor que yo esperaba, también es normal, este es un canal de PvP, entonces alguien, el de Estadio Siris, pues tal, pero me inspiré en tus vídeos, o sea, me tragué toda tu serie de lores en un día, toda tu serie. Y me sorprende que Bungie o Activision España, en ese momento, no se pusiera en contacto contigo y sí, pues por ejemplo, con nosotros, que éramos muchísimo, infinitamente más pequeños que tu canal, ¿no? Me parece lamentable. Bueno, yo nunca lo he, ni me he quejado, ni mucho menos, ¿no? Si no han querido contactar conmigo, si no han querido tal, pues sus razones tendrán y yo nunca he dicho nada, ni les he mandado un mensaje para decir, hostia, mira, que yo qué tal, no, no, me da igual, yo estoy ahí, estoy para hacer vídeo porque me divierte, porque me gusta. Por vocación. Porque quiero ayudar a la gente, exactamente. Y si viene algo, pues así que algún eventillo, lo que sea, bien, que no viene, pues nada, y al final pues no vino. Y nada, pues a seguir con lo que tengo. Una pena, una pena. Sí, lo único, lo único que hicieron, me parece a mí, que fue Bungie, fue subir uno de mis vídeos a su página, que lógicamente ni me avisaron ni nada, fue un capítulo de Lore, precisamente, el de Oryx. Muy bueno, por cierto. Lo vi, me avisaron un suscriptor, mira, que tu vídeo está en la página de Bungie oficial, tal y cual, y lo vi, y es lo único que hicieron, pero vamos, tampoco dije nada ni nada. Bueno, guay. Por lo menos eso que te llevaste, que estuviste ahí en buen día. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a subir vídeos de Destiny, por ejemplo? O sea, nos ponemos en el caso de Destiny porque es lo que nos enlaza, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que le dirías tú? Tú que has sido, a lo mejor, pues eso, el máximo exponente de la comunidad entera, sigue siéndolo, ahora que estás inactivo, imagínate antes, ¿qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías para que buscara la motivación, para que intentara subir, pues, la afluencia de público, etcétera, etcétera? Y sobre todo para que esté bien con el mismo. Claro, pues, mira, te pongo el mismo ejemplo de eso. Si haces un vídeo, le tienes que poner todo el empeño que puedas, todo el... En fin, que lo hagas bien, que si tienes que tardar un poco más en editar, que tardes un poco más, que si tienes que explicar algo, explícalo como si fueras... Como si se lo fueras a explicar a alguien que diga, hostia, no entiendo nada. Pues, espérate, poquito a poco, muy poquito a poco, se lo explica. Y si hay que explicarlo con otras palabras, se lo explica también. Y para que la gente lo entienda, que lo entienda todo el mundo, ¿no? Y con mucha pasión el de si voy a subir un vídeo porque me gusta, porque quiero y porque, hostia, me sale, ¿no? Si tú cuando subes un vídeo, lo subes diciendo, uff, ahora tengo que grabar esto, uff, ahora tengo que editar, entonces mejor que no lo suba directamente, ¿vale? Y subir cosas interesantes también, lógicamente, ¿no? No puedes subir, qué te digo yo, un asalto, el asalto de, qué te digo yo, la corrupta. Jugando el asalto de la corrupta. Y dices, bueno, yo qué sé. Sí, el chaval tiene mucha gracia y tal, y te ríes con él, ¿vale? Entonces, pero subir cositas interesantes, subir, en fin, pero que eso, sobre todo, eso que le ponga mucho mimo, ¿no? Y sí, y lo mejor que pueda hacerlo, lo mejor explicado para que la gente lo entienda y eso. Por ejemplo, yo vi un vídeo, precisamente antes de poner el de ISO, me salieron recomendados un vídeo de, no sé si eran los espectros de estos de la costa, yo qué sé, uno, eran diez o quince o doce coleccionables. Y yo veía al chaval que jugaba, yo no sé qué canal era, ¿vale? No he conocido, por lo menos yo no lo conozco, ¿vale? No sé de qué canal era. Y me parece que no es ni de España, era de fuera. Y el chaval, se metía, por ejemplo, era en la Ciudad Anírica, se metía y grababa toda, 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 limpiando la sala, limpiándolo todo para coger un espectro. Y si tú, vamos, ves, corta, haz un corte, edita un poquito el vídeo, corta, limpia la sala tú antes y después haces el camino y lo pones a lo mejor a la cámara rápida. Pon arriba un uno de diez, dos de diez, tres de diez, nombrecito. Entonces, eso ayuda un montón, ¿vale? Entonces, yo qué sé, son cositas que parecen insignificantes, que te cuesta a lo mejor diez minutos en hacerlo, pero hazlo, tío, y la gente se queda más contenta. Por lo menos lo que yo veo. Tienes que ir a hacerlo rápido, inviertes un poquito más de tiempo y tienes un contenido de más calidad, ¿no? Por así decirlo. No hacerlo todo a la ligera. Sí, pues tienes toda la razón del mundo. Yo predico con lo que dices. Lo que pasa es que yo tampoco soy el que más edita los vídeos, pues bueno, yo subo Crisol y tampoco, a no ser que, a no ser que, pero bueno, sí, sí. Pero vamos, el vídeo del último de los hackers sí que está editado. Sí, 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 claro. Y saben las cositas. Entonces, sí, ahí está guay. Pero es verdad que en Crisol, mostrando un arma, mostrando una partida, mostrando algo como las pruebas de Osiri, pues no necesita a lo mejor tanta edición. Pero bueno, que es diferente. Sí, bueno, también los hay que suben contenido de Crisol y dice, voy a probar, pues mira, ahora la mentira es de Felwinter. Y se mete en la partida, enseña la partida y ya está. Si vas a hacer el análisis de un arma, pues yo qué sé, explica un poco los perks, o el armazón, la mira, bueno, lo que sea. Hostia, de Crisol, me acuerdo yo de que yo subí vídeos de Crisol explicando, uno de los que más me costó fue explicando lo del tema de la adquisición de Blanco. ¿Cierto? Yo me quedé, yo qué sé, ese vídeo me costó, no sé si fue una semana entera, explicando y cortando imágenes, poniendo tal, para arriba, para abajo. Me acuerdo yo, perfectamente. Me acuerdo de ese vídeo también, sí, sí, sí. Bueno, dime tu mejor momento, ya sea como jugador, como creador de contenido, o... El momento que tú digas, buah, te entra nostalgia. Pero me hablas del tema de Canal y jugando a Destiny y demás. Sí, claro, de este tema. Bueno, pues, si te digo la verdad, fue con el DLC del Rey de los Poseídos. Los recuerdo como algo súper, súper guay, la cuadra que tenía era súper buena, de los buenos chavales, ¿sabes? Las raíces de Orish, las guías que subía de, que si de Golgorod, que si del Sacerdote, que si tal, todo era... Me encantó, la verdad que fue de los mejores momentos que yo tenía y la verdad que subía vídeos, subía a lo mejor dos, tres vídeos, era todo el día, todo el día, todo el día con el tema del canal y me pegué una tralla. Fueron dos o tres semanas cuando salió el DLC que me pegué lo más grande de Curro. Lógicamente se vio recompensado porque subió de suscriptores un montón, ahí dio un subido muy grande, pero claro, eran muchas guías las que subía al día, muchas raids que jugábamos, los desafíos, todo, todo, todo. Fue un punto de inflexión, ¿no? El rey de los poseídos en tu canal fue donde realmente yo creo que metiste el pelotazo. O sea, ya eras de antes, pero creo que en el rey de los poseídos fue algo que yo creo que superó tus expectativas o algo por el estilo, porque yo me acuerdo que empezaste a subir una barbaridad. Sí, 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 con la raid de Crota, con el DLC de Crota, empezó, se vio que decía yo, hostia, no me acuerdo los números, pero imagínate que todos los días se suscribían 30, 40 personas, 30, 40, 30, y con el DLC de Crota empezaron 100, 120, 130. Y decían, hostia, mira, ha pegado un subido a un buen y tal, y ya con el DLC de Ori eran de 500 a 600 todos los días, 500, 600, 700, 500 suscriptores al día. Entonces, claro, pero claro, eran muchos vídeos, eran... Claro, muchas trallas. Exactamente. Y lo recuerdo de eso, y aparte porque el DLC a mí, por ejemplo, el tema de la colazada me encantaba, yo lo recuerdo super guay, el tema de los escenarios, de todos los coleccionables, los fragmentos, el vídeo ese de los fragmentos, la verdad que lo recuerdo super, super guay, tío, que me pegué un curro bueno, tardé más de lo normal, y ahí está el vídeo, muchísimas visitas porque... Buenos tiempos aquellos, ¿eh? Los de año 2. Sí, 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 sí. Totalmente. Y me acuerdo que algún que otro farito creo que cayó entre los tres, algún que otro farito cayó. Con Vasco, con Vasco también. Claro, íbamos los tres, creo que era. Hay algún que otro vídeo por ahí en nuestro canal que salimos los tres haciendo farete. Hay por ahí algún que otro vídeo. Sí, sí, sí. Hay algunos, sí que tenemos. Hay algunos. Y el peor momento en el que te dé más tristeza o que haya pasado algo, ya no solamente con el juego en sí, que ya sabemos que ha tenido sus altibajos, alguna experiencia que digas, guay, lo pasé mal. Pues a ver, de pasarlo mal, no como tal, porque era un hobby y lógicamente no es algo realmente importante, ¿no? Pero sí que es verdad que el peor momento, es que no recuerdo cuando yo fui, creo que fue antes de la salida de los señores de hierro del último DLC, que hubo por lo menos seis o siete meses sin contenido ninguno. Y ya cuando llevaba tres, cuatro, cinco meses, no había contenido ninguno y yo subía vídeos, hostia, porque aparte que me gustaba, pero me costaba un poquillo más de trabajo, ¿sabes? El sacar contenido, a lo mejor me llevaba en una semana, yo normalmente subía cuatro vídeos a la semana, y a lo mejor en una semana subía dos, subía dos, tres, y a lo mejor en alguno era un poquillo así. La motivación, ¿no? A lo mejor con el juego, a lo mejor dice un capié. Claro, y al no haber contenido, al no haber tal, pues ese fue un poquillo, ya cuando salió dos señores de hierro, sí, otra vez vienen las ganas y viene el entusiasmo y guay. Guay, tío. ¿Un hobby que tengas en tu vida personal quitando los videojuegos? Pues, un hobby. Un hobby. Un hobby. No, un hobby del Señor de los Anillos, no. Ya, ya, ya. Un hobby, pues no sé, me gusta, por ejemplo, yo que soy de Cádiz, me gusta escuchar carnaval, yo me encanta escuchar el carnaval de Cádiz. Es verdad que tú eres de Cádiz. Sí, yo me llevo todos los días conduciendo en las radios, yo con el tema del carnaval me encanta, es una cosa que me gusta mucho. Yo, el tema de las series también me gusta mucho, de ver series, más que de películas. Bueno, Netflix, últimamente sí, la de Jordan me parece, me he empezado a verla, he visto uno o dos capítulos, y la del corredor de la muerte, la de, en fin, he visto unos cuantos, una cuanta serie que, hostia, está guay. Pero que más que películas, soy más de serie, me gusta más la serie. Yo soy igual. Sí, sí, sí. Ha hecho mucho daño todo este tipo de plataformas. Sí. Y bueno, ya me habías, me habías sacado un poquito el tema, y esta es la última pregunta. Me habías sacado ya un poquito el tema, ya se ha deslumbrado un poquito lo que vas a contestar, pero es que te lo tengo que preguntar, o sea, te lo tengo que preguntar. ¿Vas a volver a subir contenido de Destiny a YouTube? Eh, yo, a ver, no puedo asegurar 100% que voy a subir, porque lógicamente nunca se sabe. Pero a día de hoy diría que sí. Diría que sí, y... ¿A un porcentaje? Un porcentaje, un 90. Un 90, o sea, un porcentaje alto de que volvamos a tener a Zamora en medio plazo, vamos a ponerle, ¿no? Sí, medio plazo cuando esté estabilizado, cuando esté bien, más o menos tal, que lo tenga todo bien configurado y todo. Pero, ya te digo, dentro de muy poco, muy probablemente, subiré algún vídeo, seguramente. Muy bien. No te puedo decir cuándo, pero subiré algún vídeo, explicando un poquillo, hablando y tal, y cuál. Pero sí, la idea es retomar, aunque no con el ritmo que tuviera antes, pero sí sacar algunas guías, algunas raids, algunos tal. Porque últimamente, ya digo, he estado jugando un par de meses, he estado jugando bastante, la verdad que muchas noches con mi cuadra, que si raid, que si tal, que si yo me he sacado. Pero, en estos dos meses, yo cuando empecé tenía 750 de luz, hace dos meses, que ya estaba el 1010, estaba ya activo y todo. Y yo lo cogía y decía, yo no sé, yo me he sacado la cima, la cima, que es una aventura larga, que yo lo lanzo a Granada, yo Crisol, a ver, antes jugaba poquillo, ahora ya no jugaba prácticamente nada. Meterme en Crisol, sacarme la cima, el cómodo, el revocante, todas las excepcionalidades. Me sacó un montón de cositas. El mil voces, que me ayudaron los... Tío, de verdad, un montón de cosas. Entonces, no me acuerdo qué te estabas diciendo, tío. Pero sí, que voy a orden. A ver, no te quería preguntar esto, no entraba en mis planes, pero como me has sacado todo este elenco de armas, no sé si lo sabes, pero Bungie, no sé si para la siguiente temporada o para la próxima, creo que es para la siguiente, creo. Si estoy equivocado, dejadlo en los comentarios. Las armas de hace, creo que era cuatro temporadas, creo que van a tener una cauducidad ahora las armas. O sea, tipo cima, doblecamente, saullido y todo esto, tienen fecha de cauducidad. ¿Por qué digo esto? Porque es como en Destiny 1, para la siguiente temporada no se van a poder infundir. Entonces, van a dejar obsoletas algunas armas que, por ejemplo, la cima es súper complicado de sacar. Bueno, es muy tedioso el aullido, el Not Forgotten, lo difícil y lo tedioso que era también. O el espadón de Redrix, que no sé si te lo has sacado, pero eso es una locura. Sí, el arma que me falteito, lo único que me queda es el aullido. Lógicamente es que el aullido, digo yo, es el Not Forgotten. Es que ni lo he intentado. Yo me saqué el aullido, que yo recuerdo que te lo comenté. Alguna que otra partida jugué contigo y con algunos compañeros tuyos del aullido. Cuando tú perdías y te quitaban un montón de puntos, porque ahora es verdad que he mirado y yo me saqué la cima. Yo llegué a 2100 puntos, me parece que fue en una tarde. Sí, sí, sí. En una tarde y dices, hostia, perdía una partida y no te quitaban prácticamente nada. Pero antes, llevaba una rasea de 5, te quitaba la rasea entera, una partida perdía. Exacto. Yo me saqué el aullido de luna y miré el Not Forgotten y dije yo, yo ni lo intenté siquiera. Y si me le hiciera la pena, pero bueno, desde el nerf... Bueno, en play se sigue viendo por el... No tiene retroceso, es muy estable, no se mueve en comparación con un cañón de mano normal. Pero, por ejemplo, yo que juego en PC, o sea, las armas están obsoletas. O sea, no ves un aullido o un nunca olvidado, pero vamos, ni a tiros. Desde el nerfeo, antes era de 180 disparos por minuto, era súper vasto. La verdad que estaban muy rotas. Ahora son de 150 y encima han nerfeado el perk. ¿Tú qué opinas de que estas armas ya no vayan a ser, entre comillas, utilizables en un ocaso, en las pruebas? ¿Qué opinas? La verdad que es un rollo, ¿no? Porque, hostia, son armas. Porque si tú me dices, lo sé que yo de Uriel se queda obsoleto. Y dices tú, bueno, pues vale. Pero armas que te ha costado, que son aventuras, armas y todo, ¿no? Creo que son, se llaman, además que, hostia, que te ha costado bastante trabajo sacar, o por lo menos tiempo en conseguirlas y tal, pues que las dejen obsoletas, pues la verdad es que no lo veo. Claro, está la comunidad que trina con el tema este. Y por último, el tema de los hackers. Una opinión que tenga, un pensamiento, si lo tienes. O sea, el tema de los hackers, sobre todo en PC, hay una página que ya hay más de un millón de descargas del programa y tenemos un problema gordo aquí en PC. Viendo tu vídeo, me enteré un poquillo más de cómo funcionaba la cosa, ¿no? Del tema de los hackers y demás. Lo veo, eso es una lacra, ¿no? Que vamos a tener siempre. Nos guste o no, lo vamos a tener ahí. Y yo, a mí no me afecta tanto porque no soy jugador PvP. Soy más de, es verdad que me meto un crisol, pero yo, por lo menos, yo no me encuentro. Y si me he encontrado alguno, a lo mejor ni me he dado cuenta. Me ha matado y dicho yo, no vea cómo me ha puesto y tal. Pero es verdad que en PC, de cada tres partidas, te encuentras a uno que esté haciendo trampas, que tal, pues es una putada. Y más que nada, los responsables, pues lógicamente es Angie, ¿no? Que no hace, no sé si hará algo o no, o si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pero son los que, es un juego y son los responsables de que haya gente así. Han comentado algo de que van a meter un antichet para la siguiente temporada. Pero ha salido hablando uno de los CEOs de la página que venden los chetos. Diciendo que pueden hacer lo que quieran. Pero que Destiny es tan sumamente débil que da igual lo que hagan. Que seguirán pirateando el programa para que pueda ser accesible para los jugadores. Así que veremos a ver cómo termina todo. Es una pena, ¿no? Tú te pones en la mente del que hace trampa y dices tú, bueno, pero ¿qué consigues tú haciendo trampa? ¿Ganar? Te lo digo yo. Hay un alto porcentaje de la gente que utiliza este tipo de hacks, ¿vale? Este tipo de trampas. Que se dedican a hacer recoveries. Y pagadas. ¿Sabes? Por cada recovery a lo mejor te cobran 20 euros. Y con estos hacks es que un faro te lo haces en media hora. Porque mucha gente se van de las partidas. Y bueno, una de las posibilidades era que pusieran el juego de pago. O que lo que fuera. Pero con todo el dinero que recaudan con estas recoveries. Les da igual. Porque si compran el juego, lo suben al 960. Que es lo mínimo para entrar en las pruebas de Osiris. Y da igual. Porque se ponen un francotirador. Te dan en la cabeza siempre. Y vuelan y respawnean en tu respawn. En la zona donde o tienen super infinita. O hacen que la cima, por ejemplo, tenga munición infinita. Sea automática y le aumente la cadencia. Cositas de estas. Que habrás visto algún vídeo por ahí. Pero bueno, a ver cómo termina todo. Y podemos por lo menos aliviarnos un poco. Sí, sí, sí. A ver si se puede por lo menos suavizar un poquito la cosa. Porque no es normal. Pues sí. No es normal. Y por último. Ya te echo las preguntas. O sea, ya no hay más. Yo creo que ha sido bastante suave. Ya han terminado las 9. Bueno, y te echo alguno más. Y te echo alguna más. ¿Sabes? Te echo dos o tres. Que ya sabes que van surgiendo. Y te vi preguntando. Tampoco he querido hacer mucho hincapié en lo personal. Bueno, ya sabemos que Zamora está trabajando. Por eso ha dejado el canal. Que lo más probable es que vuelva. Así que tranquilo. Relajar un poquito el esfínter. Que Zamora... Pues bueno. Vamos a tener Zamora para largo. Si Dios quiere, ¿no? Y por último. Y por último. Una pregunta que me tienes que hacer tú a mí. De cualquier tema. Y una pregunta que le debería de hacer al siguiente invitado. Pues la pregunta que yo te hago a ti. A ver, yo sigo... Veo en Twitter un montón de veces, un montón de quejas. De que Destiny no tiene contenido. De que Destiny el contenido que sale es bastante malo. De que Destiny... No sé. De que básicamente eso, ¿no? De que todos los eventos, a todos los eventos le ponen pega. A todos. Vale, sí que es verdad que este último, a mí por lo menos, este último de los juegos estos de los guardianes. A mí no me ha gustado nada. A mí tampoco. No me ha gustado nada porque básicamente... Yo qué sé. Es que no... No sé. A mí no me ha gustado por lo menos, ¿vale? Pero es con todo. Con todo lo que sale. Todo lo que hacen. Todo lo que tocan. Todo es... No vale nada. Esto es una porquería. Esto es tal. Tú lo ves así. Tú lo ves realmente que Destiny... Este falto de contenido. Este... El contenido que sea. Que saque. Es malo. O es... O es pobre. O es... O es... Es malo según... ¿Con qué lo compare? Vamos a ver. Es que estamos hablando con un estudio que ha hecho el rey de los poseídos y ha hecho Forsaken. Y... A mí que me hagan un evento... Eh... Que simplemente tienes que matar a enemigos para recoger un objeto. Reunir todos los objetos posibles para coger... Mmm... ¿Qué te digo yo? Una banda, una... Es que encima ni las armaduras las podías conseguir si no era pagando. O sea... Es un poco... Es que... Y yo creo que el problema reside... A lo mejor me equivoco, eh. Y a lo mejor... Pues... No lo sé. Pero... Creo que esto... Que están faltos de imaginación. Porque por ejemplo... Quitan... Lo de la... El rally de facciones... Que era prácticamente lo mismo que el último evento. Lo de los juegos. Prácticamente lo mismo. O sea, ir... Farmear... Farmear... Yo creo que se las... Que se les ha ido un poco de las manos el tema del farmeo. Igual que las misiones... Eh... De un arma, eh. Tío, por ejemplo. Yo me he sacado... Hoy ha salido la mentira de Felwinter. Sí. Y la misión... No sé a quién se le ha ocurrido. Es que... Todo el mundo esperaba... Una misión... Claro. Es que todo el mundo... Pues esperábamos una misión... De... Eh... O... Eh... Uso negro. O sea, el susurro de gusano. Eh... O el del brote primario. Eh... Algo así, ¿no? O por lo menos algo que se le asemejara. No, macho. Que nos ha tenido... Cerca de una semana. En ascuas. Para entrar al búnker. Todo el mundo especulando. Eh... De... Pues no lo sé, ¿no? De una misión... Tocha. Que incluso viéramos a la misma... A la misma Felwinter. En tipo... No sé. De alguna manera, ¿no? Y simplemente es bajar. Abres una puerta. Pimpam. Dos escaneables. Y te dan la escopeta. Previamente. Eh... Un evento de farmeo insano. De nueve millones de eventos de Serafín. Que tuvieron que poner un multiplicador. Porque era infumable. Claro. Eh... Mil bajas con escopeta. Que tú dices mil bajas con escopeta. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? O por lo menos hazlo en comunidad. Pon nueve millones de bajas en crisol. Entre la comunidad con escopeta. No sé. Invéntate algo. Dale las tuercas a algo. ¿Sabes? Entonces no sé si es que en las temporadas se reservan el dinero para DLCs tochos. Como dicen que va a ser el de septiembre. Que dice que va a ser más grande que Forsaken y que el rey de los poseídos. Ojalá lo sea. Y sea bueno, por supuesto. Sea bienvenido. Pero creo que meten cosas de relleno. Entonces... Sí, hombre. Es muy complicado valorar. Porque estamos hablando con gente que cuando quiere lo hace muy bien. Es como alguien que es muy bueno jugando a fútbol. ¿No? ¿No? Ves que cuando quiere pues te marca tres goles y cuando quiere pues se está rascando la barbilla, ¿no? Durante los partidos. Pues es un poquito así, ¿no? Y lo de la última misión, lo de la Fergüinter, para mí ha sido una tomadura de pelo. Entonces, creo que no es positivo que todo lo que hagan se critique. Pero es que la gente, sobre todo en esta temporada, viene de una crispación muy grande. Porque en contenido no ha habido absolutamente nada. Simplemente las pruebas de Osiris. Y ya sabemos cómo están. Por culpa de los hackers, de las recompensas. Y bueno. Eso es verdad. El tema de las recompensas, yo lo uni yo. Fíjate tú, que yo nada más que he entrado en Osiris esta temporada. Desde que la han puesto una vez. Para conseguir el automático. Que fue la tercera victoria hace tres o cuatro semanas. No me acuerdo. El invocador, sí. O el revocador. Y entré, llegué a cuatro victorias. Perdimos una. Y ya ni lo intentamos siquiera llegar a las siete. Nada. Conseguimos el automático. Venga, fuera. Y fuera. Y es verdad que muchas veces lo veo. Y veo en las victorias tres. En el pecho. En la victoria siete. O en las cinco. No sé cuál es. A lo mejor es el explorador. En la ocho. En la siete. En las botas. Y en el faro. Otra vez pecho. Sí. Eso pasó esta semana. Que en la tercera daban botas. En la quinta daban. Creo que el explorador. Que no sirve para nada. En la séptima. Creo que daban la banda. O la capa. Y en el faro. En el faro. Te dan. Otra vez las botas. Y tú dices. ¿Para qué quiero las botas? ¿Sabes? Incluso que fuera aleatorio. Y no sé tío. O que te dieran. Yo qué sé. Una. Yo creo que debería de ser. Yo creo que el faro. Debería de ser aleatorio. ¿Sabes? Y que hubieran armas. En experto. El faro. El faro debería de tener armas. Exclusivas. Exacto. Que sean exclusivas. Pues por ejemplo. En Destiny 1. Eran expertos. ¿Sabes? Había la doctrina de fallecimiento. Que era amarilla. Y en el faro. Era negra. Y experto. Que te daba la perk esta. Que cuando te quedabas solo en escuadra. Si te quedabas solo. Eras el último hombre en pie. En las pruebas. Te daba más manejo. En fin. Etcétera. Etcétera. O más estabilidad. Más no sé qué. Ha sido un auténtico placer. Cosa que no hay. Mora. Esperemos verte pronto. Es lo que hay. Por ahí dando guerra. Que no te nos pierdan mucho. Y cuando quieras. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Y podemos echarnos cualquier partidita. Pues muchas gracias a vosotros. Juanma. Y a Vasco. Por invitarme. Y hostia. Por echar el ratito aquí. Y la verdad que muy bien. Se me ha pasado volando el ratito que me ha echado. Y agradecido. La verdad que sí. Y pues sí. Lógicamente. Posiblemente dentro de poco. Algo. Alguna noticia habrá. Muy bien. Pues muy bien. Pues nos quedamos con eso. Pues nada chicos. Si queréis más entrevistas como esta. Dejad like. Comparte. No hombre. Da igual. Simplemente gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Vale chicos. Hasta la próxima. Chao. Todo bueno.